Bueno, Andrés también en este caso nos va a explicar un poco con respecto a los seguros, que también no es un tema menor, ¿no? Cuando se vence, dentro de qué tiempo, de qué plazo se puede vencer y que me siga cubriendo. Si me sigue cubriendo, que también es un tema importante. Bueno, sí, el tema es así. Mientras esté el decreto nacional de la prórroga que se dio del 15 de febrero al 15 de mayo, la compañía de seguro tiene que cubrir los 90 días más de vigencia que se le da a partir del vencimiento. No así si se venció antes de esa fecha, del 15 de febrero para atrás, no. Ya está vencido. Pero si es del 15 de febrero al 15 de mayo, la compañía de seguro lo tiene que cubrir. Pasa lo mismo como con la BTV, que tampoco la están pidiendo porque no se puede operar. Es así el tema. Bueno, que es importante también porque los seguros empezaron a trabajar, ¿cuánto? Hace un día. O sea que tal vez es probable que mucha gente tenga ese seguro vencido, ¿verdad? Seguro, seguro sí. Claro, que no tienen débito deben tener vencido también el seguro. Obviamente sí, se explicaba eso. Que tienen que tener, obviamente el registro, aunque esté vencido, tienen que tener el registro en la mano y que tengan seguro pago, por supuesto. Para que sí le hagas la cobertura, el seguro. Sí, pero bueno, con eso hay algo porque el tema es así. Vos, como ahora está la página donde uno puede visualizar la licencia, o sea que si lo ha perdido, o dentro de este problema que no tenemos cómo hacerle el duplicado, puede mostrar que tiene la licencia vigente. O sea, ese también no aclaramos, que la persona que tiene una licencia que la perdió, puede mostrar dentro de la página que está, ¿cómo se llama? Mi Argentina se llama. Y ahí puede registrar en el momento que pone la app, puede registrar con su número de documento, registra la licencia, que eso aparece instantáneamente porque nosotros pasamos todos los días las licencias que se van haciendo, o sea que está la licencia para visualizarla. Bueno, es interesante esto, ¿no? Porque, digo, hay que entrar a una aplicación y poder... Se llama Mi Argentina para que puedan tener la imagen de su licencia. Volví a repetir entonces, ¿cómo es la app? La tienen que tener directamente, obviamente, en el celular. ¿Es fácil de entrar? Explícanos un poquito más de eso. Sí, no, la bajás de... O sea, donde se bajan todas las aplicaciones, yo me parece que la tenía por acá. Bueno, la bajás por... Fíjate si me la he entrado. Sí, Play Store, bajás Mi Argentina, ahí te van a pedir el número de documento. Bueno, y ahí a medida salen los datos de tu licencia. Te pide también los datos del seguro, o sea que van a corroborar que tenés vigencia y demás. Es linda esa aplicación, sí. Esta es una forma de mostrársela a una autoridad, a una policía, por ejemplo, o a quien sea, y que vos puedas estar cubierto. Es en el momento. No te va a servir para hacer otro trámite. O sea, es para el momento. Si está vigente por la fecha, sirve. Sirve. Sirve.